El 12 de abril, más de 25.000 personas abarrotaron las calles del centro de la ciudad de Guatemala en la llamada Marcha por la Democracia, en apoyo al doctor Manuel Balizón. Los diputados de la bancada líder, secretarios departamentales y municipales del movimiento político participaron en ella, cuya finalidad es que las autoridades respeten los derechos civiles democráticos y constitucionales de todos los guatemaltecos, de elegir y ser electos, ello en vista de los bloqueos y entrampamiento a la inscripción del partido líder, pero además por el acoso que sufren otros partidos políticos e incluso comunicadores sociales. Simpatizantes provenientes de todo el país expresaron su compromiso con el movimiento, pero sobre todo que se respete la democracia.